Yo me voy a quedar acá con un tema importante también, vamos a dialogar con el doctor Patricio Luz Uriaga, él es médico general, con él vamos a conversar sobre esos chequeos que deben hacerse las personas que pasan ya los cuarenta años. Doctor, buenos días, coméntenos, bienvenida. Muchas gracias, también haciendo toda la fuerza para que nuestra selección venza a Bolivia. Quería agradecerles por el espacio y comentarles que sí, realmente, a partir de los cuarenta años, ante un mundo cada vez más complicado con lo que se conoce con el nombre de las enfermedades crónicas no transmisibles, se requiere una serie de situaciones que les voy a comentar. La primera, a partir de los cuarenta años, hay que diferenciar que en el sexo femenino y en el sexo masculino, la primera posibilidad que tiene que irse siempre descartando es la posibilidad de los tumores, de los tumores cancerígenos. Entonces, en este sentido, en los controles femeninos, el Papa Nicolau, que es un control que se debe requerir a partir de los treinta años, debe ser frecuente con la frecuencia de cada vez en el año en el sexo femenino. De igual manera, a partir de los cuarenta años, la ecografía mamaria, una vez al año, se constituye también un control necesario en el sexo femenino respectivamente. Esto dado que los cánceres más frecuentes en la esfera femenina, en el sexo femenino, es precisamente el cáncer tanto mamario como el cáncer de cuello de útero. A partir de los cuarenta años, en el sexo femenino, igual aumenta la incidencia de diabetes, hipertensión arterial, de tal manera que en los exámenes periódicos anuales deben contemplar un control de lo que se refiere a tensión arterial y también perfil lipídico, así como glicemia urea creatinina, que son de necesidad cada año. Ahora, doctor, también le iba a consultar, por ejemplo, hay muchas mujeres que tienen miedo al Papa Nicolau o que nunca se lo han hecho. ¿Cuál es la recomendación, por ejemplo, para estas amigas que nos están viendo este momento? Tranquilizarles, el Papa Nicolau es un examen absolutamente indoloro, es un examen sencillo, en donde se coloca un espéculo vaginal y en donde se puede tomar un frotis del cuello con un aparato muy sencillo, una paleta de viento, que es un aparato realmente sencillo. Es indoloro absolutamente, la molestia, obviamente siempre el pudor, la vergüenza, en este caso del examen. En este caso eso se solventa con que sea posiblemente del sexo femenino la persona que va a hacer la toma de muestra, pero un examen absolutamente indoloro. Hay que recordarles también a las señoras que el control diario, el autoexamen mamario cotidiano debe ser una de las grandes necesidades, de manera muy meticulosa debe hacerse este control. En el sexo masculino cambia un poco el espectro y a partir de los 40 años es necesario el chequeo anual de la próstata, el chequeo anual de la próstata. Y asimismo, a partir de los 40 años, el control de la presión arterial, el control del perfil hipírico respectivo de los pacientes del sexo masculino. El cáncer en el varón es más referido a lo que se refiere próstata y estómago, de tal manera que síntomas de dispepsia, dolor recurrente del abdomen, siempre va a requerir el seguimiento, en este caso gastroenterológico, a partir de endostopía. Todo esto derivado del examen clínico respectivo que tiene que hacerse de manera anual todos los pacientes. Conforme va avanzando la edad, estos chequeos son necesarios, sean de manera exhaustiva cada año. Y obviamente también existen controles especiales para las personas que desarrollan cierto tipo de patología. En este caso, una de las patologías más frecuentes que tenemos en nuestro medio es la diabetes, de tal manera que estos pacientes hay que hacerlos primero preventivamente y una vez que se han diagnosticado este tipo de enfermedad, hacer los controles semestralmente a ver cómo andamos en el tema de glucosa, lípidos, colesterol y todos los exámenes requeridos en este sentido. Doctor, sin duda el tema de la diabetes es una enfermedad que está en auge, está en crecimiento y hay ciertas personas que tienen miedo a la enfermedad, pero ¿cuáles son esos primeros síntomas que presenta una persona que pueda padecer diabetes? El predictor número uno de la diabetes es el sobrepeso. Definitivamente el índice de masa corporal, el diámetro abdominal, son predictores sin lugar a duda de una persona que está en riesgo de contraer o de adquirir esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad que este rato en la población sobre los 60 años ocupa, está involucrando al 10% de la población y a partir de los 40, 45 años es una enfermedad con bastante frecuencia. Entonces, lo fundamental es definitivamente el chequeo periódico anual clínico que nos permita tener una idea clara de esos valores de glucosa del paciente y esto como un predictor, como una manera de tener una idea clara de qué está pasando con ese paciente. Obviamente, como digo, lo fundamental en los pacientes es manejar el peso, el sobrepeso, la cintura, el diámetro de la cintura cadera es realmente una de las situaciones principales que aparece mucho antes de los síntomas que pueden estar vinculados a la diabetes. Y esto aún más cuando existe, en este caso, una herencia positiva a favor de esta enfermedad. Justamente el tema hereditario lo iba a consultar, doctor, porque nos llegan mensajes de amigos televidentes. Por ejemplo, hay enfermedades preexistentes. Si mi mamá tuvo cáncer de estómago o cáncer de seno, ¿quiere decir que yo soy propensa a poder padecer también esta enfermedad o no? Así es. Este rato el mundo es concluyente, la ciencia concluye en relación a que la genética es el factor principal para la mayor parte de enfermedades. Este rato mucho se habla ya en el mundo entero de precisamente este mapa genético previo o con la posibilidad de conocer qué enfermedades pueden acaecer en las personas de acuerdo precisamente a este mapa genético. La genética tiene una carga importante en la enfermedad, no es única. Obviamente, sobre todo cuando hablamos de tanto cáncer como lo que nos estamos refiriendo, en general, la mayor parte de las enfermedades son multifactoriales. O sea, no hablamos de diabetes si es que existe una vida sana en cuanto a la alimentación. No hablamos de cáncer si es que existe también una serie de cuidados que nos permiten una vida sana en relación al tema de la enfermedad. Pero sí, la carga genética se constituye un factor trascendental para todo tipo de enfermedad y actualmente así lo conocemos. Bueno, sin duda hay que estar, doctor, pendiente también con este tipo de enfermedades que pueden tener nuestros familiares en casa. Pero algo también que usted hablaba es de una buena alimentación, de los chequeos periódicos. No es necesariamente que esperemos cumplir los 40 años cuando dice empieza el susto o el miedo, sino tener una alimentación saludable, hacer ejercicio físico desde mucho tiempo antes y también los chequeos permanentes. Así es. Muchas gracias. Así mismo es. Este rato el mundo vive una epidemia mucho más grande que la de COVID y la epidemia grande a la cual estamos implicados todos es a la epidemia de enfermedades crónicas no transmisibles. La diabetes, los problemas cardiovasculares, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer. Estos son los cuatro acápices fundamentales que la medicina actual está abocada a enfrentar. Y ante ello, un descubrimiento que realmente aún no ha tenido el impulso debido es la prevención de la salud. La prevención de la salud que contempla todas esas medidas que a este momento estamos acá conversando, una alimentación sana, el ejercicio diario, el manejo adecuado del peso, una alimentación cada vez más libre de contaminantes, en donde definitivamente, y otra cosa que es muy importante, el ir desechando gradualmente lo que es el tema de la comida chatarra. Esto es lo que el mundo entero viene conversando, lo que el mundo entero viene promocionando y obviamente esto acompañado de cada vez pensar en que tenemos que cuidar nuestro planeta de manera más decidida y más certera. Doctor, tengo una pregunta de un amigo televidente a través de las redes sociales. Nos dice, buenos días, doctor. Si ya me hice la colonoscopía, ¿hace cuánto tiempo, después de cuánto tiempo me puedo volver a hacer? ¿Se ha hecho hace un año? Dependiendo de los síntomas. Si es que esa colonoscopía se debió obviamente a un síntoma. Ningún examen como tal se debe hacer sin una clínica previa. La clínica siempre seguirá siendo el punto fundamental de partida para la realización de cualquier tipo de examen. Hay exámenes que se deben hacer cuando existen, en este caso, posibilidades diagnósticas de que esto suceda. Si es que la persona que se ha realizado, en este caso la colonoscopía, mantiene los síntomas cada año, cada dos años. Si es que no hay síntomas como tal, no hay necesidad de que este examen se realice. Doctor, muchísimas gracias por esta información. Sin duda es valioso que podamos hacernos los chequeos constantes y más que nada tener una prevención en el tema de la salud. Doctor, para alguna consulta, ¿dónde le podemos localizar? Bueno, estamos exactamente en Batán y Américas, en el sector de la Feria Libre. Estoy gustoso de servirles, e igual en mis redes sociales también gustoso de contestar todas las preguntas que la audiencia así lo requiera. Estoy a su servicio. Muchas gracias por la entrevista. Y sí, trabajemos más en el tema de la medicina preventiva, que es el reto de la salud pública hacia adelante. Doctor, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Con esto nosotros, amigos, nos vamos ya a Guayaquil, que tienen mis compañeros mucha más información.